A Córdoba la construimos todos los días. En la ciudad capital, el alto nivel a la altura de Villa Libertador avanza. Se completó el tercer viaducto del alto nivel que se construye en la intersección de Circunvalación y Armada Argentina. El gobernador Juan Esquiaretti presenció la colocación de la última viga premoldeada de la obra que registra un avance del 65%. Esta obra solucionará los problemas de tránsito en la zona sur de la ciudad, especialmente en Villa Libertador, y agilizará la circulación de quienes utilizan la autovía Córdoba-Altagracia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.